El ministro de Exteriores, Yair Lepid, lo calificó como el caso de corrupción de seguridad más grave en la historia de Israel. Ya fue investigado en su momento y retrasó las últimas adquisiciones a ThyssenKrupp. El gobierno de Israel, con la abstención del primer ministro, Neftali Benet, aprobó establecer una comisión de investigación sobre la polémica compra de submarinos al grupo alemán ThyssenKrupp durante la etapa de Benjamín Netanyahu. El exjefe de gobierno fue investigado en su momento por la policía por un presunto conflicto de intereses, aunque finalmente la fiscalía no incluyó este expediente entre los casos de corrupción por los que Netanyahu está siendo juzgado actualmente. En un tuit previo a la reunión en que el gabinete aprobó la investigación, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lepid, calificó el asunto como el caso de corrupción de seguridad más grave en la historia de Israel. Es necesario remover cada piedra hasta llegar a la verdad. El antiguo socio de gobierno de Netanyahu y hoy ministro de defensa, Benny Gantz, promovió la creación de esta comisión para revisar los procedimientos de compra a los astilleros alemanes durante los mandatos de Netanyahu 2009 a 2021. Lo prometimos y lo cumplimos. El gobierno aprobó mi propuesta de establecer una comisión estatal de investigación sobre la compra de submarinos y embarcaciones, celebró Gantz. El escándalo sobre el caso de los submarinos saltó cuando se reveló que el representante legal en Israel del consorcio alemán era el abogado personal de Netanyahu y que la compra se había realizado con la oposición del Ministerio de Defensa y supuestos sobornos mediante. Y retrasó las últimas adquisiciones de submarinos.